Nos encontramos en territorio tejano para llevarles el arranque de la serie mundial entre D-Bags y los Rangers. Ya escucharon bien, el clásico de otoño regresa a televisión abierta y en imagen vamos a llevarles todos y cada uno de los juegos hasta que descubramos quién es el campeón de la serie mundial 2023.